Chicos, en el vídeo de hoy, Piggy nos ha encerrado en la ciudad de Pennywise, el payaso de I. Si no queréis que el payaso vaya por nosotros esta noche, tenéis que reventar el botón de me gusta, así que superar los 30.000 likes para más mapas y suscríbete para no perderte ningún vídeo más. ¡Vamos! Muy buenos robichuelos y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblox en el canal de Atacachos. Nos encontramos de nuevo en Piggy, chicos. Estamos en el build mode, modo construcción o modo creador, chicos, en un nuevo mapa creado por un nuevo suscriptor. En este caso, chicos, estamos en el mapa de Lolazón 1, que junto a su amigo Poses Luis 2 han hecho un mapa que nos ha transportado al pueblo o ciudad de Derry. ¿Os suena? ¿Os suena, Derry? Estamos en la ciudad o pueblo, no sé si supone una ciudad, de It, del payaso Pennywise, que de hecho está por aquí detrás el payaso Pennywise, y de hecho, por allá por el fondo está la típica alcantarilla de la película y del libro, porque realmente es un libro, de It, ¿os acordáis? Bueno, chicos, si no queréis que el payaso de It vaya por ti esta noche, tenéis que reventar el botoncito de me gusta si hay que superar el reto de 30.000 likes, ya lo sabéis. Recordad ponerme en comentarios vuestros mapas si queréis que los traiga. Ya sé que sois muchos, muchísimas gracias a todos por enviarme vuestros mapas, pero podéis seguir insistiendo para que esta serie continúe en el canal. Recuerda también poner en comentarios nota del 1 al 10 a este mapa que vamos a jugar en el día de hoy. Y chicos, como siempre, ya sabéis que la mejor forma de apoyar el canal es utilizando el código ROBI23 en la tienda de Roblox cuando vayáis a comprar Robux o cuando vayáis a comprar Roblox Premium. Y de hecho todo esto, vamos a invitar a los suscriptores que de hecho me han dicho que deberían estar vestidos de clowny, lo que pasa que claro, no todo el mundo tiene la skin de clowny, pero lo vamos a intentar. ¡Vamos! Fijaos, aquí es la zona que os digo de la alcantarilla de la peli. Oye, mientras vienen los suscriptores, chicos, en comentarios, quiero que me pongáis en este vídeo de todas las películas que habéis visto, sea o no de miedo, ¿cuál os ha dado más miedo? Venga, películas en comentarios que os hayan dado miedo, chavales. ¡Madre mía! ¿Y no os viene este con esta cara monstruosa, tío? La gente se está preparando para un mapita de miedo. Comenzamos prim... Eh... F. F en comentarios. O sea, básicamente lo que ha ocurrido es que le he dicho a la chica que porfa ponga el spawn de Piggy debajo del mapa para jugar la primera partida en modo bot y no ha cambiado el spawn de Piggy, ha cambiado el spawn de los jugadores. Esto es un pedazo de F en el chat. A ver, segundo intento. Vale, 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 confirmado, lo tenemos bien, chavales. Vamos, vamos. Bueno, este señor lo ha pasado un poco mal. ¿Estás bien, compañero? ¿Estás bien, Aux? Es importante que estéis los dos bien, tanto Aux como tú. Vale. Entonces comenzamos, chavales. Primera llave, aquí está la creadora. Ya sabéis que para poder saber cómo es el orden de los mapas, pues basta con seguir un poco a los creadores. La verdad que el mapa por fuera no parece muy grande, pero yo lo he sobrevolado y tiene un montón de zonas ocultas, un montón de zonas secretas que iremos investigando en el día de hoy. A ver si me da tiempo a agarrar la llave. Llave, llave. ¡No, teo! ¡No cagaron las llaves del principio, colega! ¡No cagaron las del principio! Vale, en esta habitación había dos cosas, así que vamos a seguir a la compa que tiene... Ah, no, es la pistola y la llave verde. Vale, la llave verde es la de salir a la calle. Ojo, tengo ganas de ver la zona del alcantar... ¡Qué susto me ha dado, colega! Vale, abran, por favor. Por favor, abran, porque la tiene aquí, que lo he visto yo. ¡Ahí va! Puertita abierta. Y aquí está la alcantarilla, tío, miradla. ¡Oh, lol! ¡Oh, lol! Le faltaría al agua o por acá, porque como en Derry en la peli, cuando es lo de It, por aquí hay... Hay como una inundación o un montón de lluvia torrencial. Estaría guay haber puesto agüita por aquí y que lleve la alcantarilla. ¡Ah, que está pilla ahí! ¿Lo habéis visto? ¡Ojo! ¡Oh, qué dices, tío! ¡Lo ha puesto justo aquí! ¡Era, era, era Piggy o era... ¡Mira, mira! ¿Es Piggy o es el payaso Pennywise? No, realmente es Piggy, ¿verdad? No os preocupéis porque es Piggy. Tranquilos, tranquilos, porque a no ser que no le hayáis dado like, que no creo, no irá por vosotros el payaso ahí, ¿vale? No os preocupéis, ¿vale? Vamos a la zona... Hola, Poli. ¿Poli? ¿Quiénes? No entendí. Hola, Poli. Han dicho por acá. Vale, creo que acaban de utilizar la llave esta que aquí estaba el extintor. Y van a desbloquear el parque, la feria de IT, tío. Eh, ¿o no? Eh, ¿hola? Eh, estaba aquí el extintor, así que lo ha agarrado alguien hace un momento. ¿Quién tiene el extintor, por favor? ¡Ah, le tiene este! ¡Lo tiene este! ¡Vamooos! ¡Abre, abre, 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 abre! Ahí está, ahí está, ahí está. Vale, perfecto. Hola, ahí nos metemos dentro, tío. La llave inglesa. Llave inglesa. También he visto a alguien que tenga la llave inglesa. Vale, está, perfecto. Ya. Mira, tío, qué bonito. Ojo, ojo. Ah, es un laberinto, colega. Vale, vale, vale. Vamos por acá. Oye, a ver si puedo agarrar algo. Todavía no he conseguido nada. Mira qué mal rollo da. Es como muy trambólico esto, ¿no? Vale, por acá. Seguimos, 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 seguimos. Por acá. Llave roja, llave roja, llave roja. ¡Vale! ¡Buf! Casi no lo consigo, tío. Pero no. Le he hecho clic como tres o cuatro veces. Y aún así casi que no lo consigo. Vale, vamos entonces a la puerta del candado rojo que creo que estaba enfrente. De la puerta de la que hemos salido. La puerta de la casa esta del inicio. Cuidado, muramos. Espero que no haya nada troll por acá. ¡Buah! Bueno, salimos de la feria. ¡Mira qué mal rollo, tío! Con los ojos ahí, todos feos. Vale, por acá no hay nada, ¿no? Sí, una llave verde. ¿Y la llave verde? Ahora falta la llave verde. Esa llave verde no sé quién la tiene, ¿eh? Vale, vamos entonces a abrir la puerta... La puerta roja, la... La puerta del candado rojo y la verde. No sé si... A lo mejor era esa. Eso era una puerta, ¿eh? Puede ser... Aquí está la roja. Vale, 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 vale. Sí, era justo la roja. Perfecto. Vamos entonces a la roja. Abrimos por acá. Placa, 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 placa. ¡Uh! La casa es igual a la otra. O... O medio simétrico. Vale, hemos entrado al mismo sitio los dos. Unos por el agujero y otros por la puerta. Vale. ¿Tarjeta? Me imagino que por aquí en esta casa en algún sitio estuve en la tarjeta. O está en otro sitio diferente. ¡La tiene este men! ¡Abre la puerta! ¡Te lo ordeno! Vamos, hombre. Si no dan like al vídeo, no abro la puerta. ¡Ojo que no abren la puerta si no le dan like al vídeo, eh! Lo está diciendo el men. ¡Ojo! La puerta queda cerrada si no... Venga. ¿Ya le dan like? ¿Qué ha dicho? A ver. Eh... ¿Ya dieron like? A ver, un momento... ¡Ahora! ¡Ya le han dado! ¡Ya le han dado! ¡Ya le han dado! ¡Ya le han dado! ¡Ya está! ¡Le han dado me gusta! ¡Ja, ja, ja, ja! Puerta abierta y tenemos a Pony por acá. Y tenemos la... Vale. Para activar a Pony. Pero realmente no había nada más, ¿no? Debería haber algo más, ¿no? Me imagino que hay algo más. Me imagino que esté la tarjeta azul. De hecho, esta chica está aquí. Eh... ¿Esto qué es, tío? ¿Esta zona? No sé cuál será. Vale. ¡Venga! ¡Entramos! Tarjeta azul. Dime que es la tarjeta azul, hermano. Era tarjeta... Robby Ben dice... Me das un poco de mal rollo, colega, con esa camiseta. Me das un poco... Aunque tienes a Aux. Me gusta que tengas a Aux. Eh... ¿Dónde me quieres llevar? Tengo miedo, tío. Le estoy siguiendo, pero me da bastante miedo, eh. ¿Qué? ¿Qué? Robby Ben, ¿qué te pasa? Cuéntame. ¿Qué dice? Eh... Piggy Es It. ¡Sí! ¡Lo sé, tío! ¡Sí! Piggy Es It. ¡Colvina! ¡Eh! ¡Ja, ja, ja! ¡Vamos! Puerta abierta y estamos... ¡Oh! En el instituto, tío. Vale. Por acá... No. Aquí está Bunny. Perfecto. Vamos por acá. Siguiente puerta. Siguiente puerta. Y aquí tenemos un soldado. Cuidado porque hay soldados. Tarjeta verde por acá. Y tiene la llave naranja la compañera. Vale. La llave naranja... Vale. Parece que va a parar el final. No va a parar el final. Dueña del mapa. Vale. Esta zona... Ojo, 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 ojo. Vale. Perfecto. Roto por acá. Y está... ¡Tío! Soy manquísimo, colega. Me voy a llevar aunque sea... Me quería llevar el extinto. Aunque sea. Es que me estoy llevando cosas que no se me parará. ¡Mira! Están aquí esperando los dos ahí, tío. ¡Ja, ja, ja! Como aparece la Piggy en ese lado. ¡Ja, ja, ja! Se quedan aquí esperando. ¡Ah! No. Hay amor. ¡Oh! Ojo, ojo, ojo. Que aquí son tres ahora, ¿eh? Ya son multitud de chavales. Mira, mira, mira todos aquí en la alcantarilla, colega. ¡Vaya tela! A la casa abandonada. ¡Oh! Es verdad. Es la casa abandonada de la peli, tío. En la parte de atrás debería haber como un bosque o un patio con árboles, ¿no? Venga. Abran. Abran. Llame naranja. ¿Quién la tiene? La creadora. Venga, compañera. Dale. Dale. Se hace de rogar. Se hace de... Venga, entramos, entramos, entramos. Vale. Casa abandonada, chavales. Loool. Vale. Cuidado, ¿eh? Voy a ir con cuidado, chavales. Voy a ir por aquí primero. Vale. ¡Tengo algo, hermano! Y no va aquí. Vale, va. Aquí va la parte de arriba. Esto debe ser la parte para... A ver. A ver si está... Mira, sí, sí que está, tío. Hay un jardín, como bien dije. Hay un jardín. Vale, vale, vale. Pero vamos para la parte de arriba primero. Importante. Importante. Vale. Ojo, ojo, ojo. La tabla. La tabla. La tabla. ¿Quién tiene la tabla, chavales? ¿Quién tiene la tabla? La tabla la necesitamos, chavales. Necesitamos la tabla. Tenemos aquí el cagadero máximo. Tenemos aquí una ducha que no tiene grifo. Y la tabla, ¿qué? ¿Dónde está la tabla, colega? ¿Dónde está la tabla? La tabla la había agarrado a alguien. ¿Dónde está? ¿Tablita? ¡Tablita! ¡Vamos! ¡Tablita! ¡Tablita! Vale, voy a hacer como que yo no tengo la tarjeta. En plan, ¿qué pasa? ¿Dónde va esto ahora? Para, pa, pam. ¿Dónde es? ¡La tarjeta no está aquí! Vale, no, no cuela, ¿verdad? Robi dicen. Vale, sí, no, no cuela. Vale, abrimos. Perfecto. Y tenemos por el lado derecho... Nada que yo haya visto. Seguramente sí, pero no he visto nada. Y por el lado izquierdo tampoco. Me imagino que hubieran cosas, pero no las he visto. Bueno, ahora me imagino que... ¿Tarjeta naranja? Me imagino que estuviera en la parte de arriba. ¿Tarjetita naranja? ¿Tarjetita naranja? ¡Tarjetita naranja quiero salir al patio! ¿Qué pasa? ¡Vamos! Cuida, 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 cuida. Dinamita aquí. Está aquí la dinamita en la esquina. Vale, la tiene. Vale, entramos y nos vamos a meter en el submundo de la peli, colega. ¡Hala, tío, qué mal... A ver si lo consigo poner. Ponlo, ponlo, ponlo. Cuesta a veces, ¿no? Ponlo. Ahí está, ahí está, ahí está. Ojo, si nos dejamos... Igual morimos, ¿eh? No me fío, espérate. Ojo, cuidado. ¡Hala, ala, ala, ala! Cuidado, 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 cuidado. Ok, nos metemos en el submundo de AID donde tenemos que reventarle la vida a AID. Ya sabéis que a Pennywise nos lo cargamos. Y si no habéis visto la peli o no habéis leído el libro, que imagino que el libro no lo hayáis leído porque es un libro más grande que mi cabeza, pues no lo hayáis leído. Otra tabla aquí. Ojo, ojo, ojo. Otra tabla aquí, ¿eh? Vale, vale, vale. ¡Ah, que hay más zonas acá! Ah, no, simplemente esta, ¿no? Vale, vale, vale. No era tan grande esto. Pensé que era más grande. Pues básicamente... ¿Qué hace ese men allí? Ah, claro. Lo ha... Lo ha... Lo ha... Ha llegado el final haciendo los bugs. ¡La salida, tío! ¿Quién te la lleva el final? La tiene esta. La tiene la creadora, tío. ¡Oh! ¡Abre! ¡Abre! ¡Abre, compañera! ¡Vamos! ¡Nos escapamos de Derry, chavales! O todavía no. Puede que sí, puede que no. Nos vamos a escapar. ¿O qué? ¡Por favor! ¡Que viene el payaso, colega! ¡Abran la puerta, hermano! ¡Vamos! ¡Y tienen a George! ¿Habéis visto? Estaba George ahí secuestrado, tío. ¡Hala, qué fuerte! Vale, 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 vale. Nota en comentarios, chavales. Del 1 al 10, ¿qué os ha parecido este mapa? Porque ahora vamos a jugarlo en modo traidor. ¡Mirad! Tiene a George acá. ¡Qué fuerte! ¡Mirad, chicos! ¡Soy it! ¡Yo soy el payaso! No puedo, no puedo, no puedo poner la cámara adelante porque está con el modo este raro. ¡Mirad! ¡Soy el payaso, Dave! Esto, si alguna vez os habéis preguntado, ¿qué sentirá el payaso de estar dentro de la cantarilla? Pues básicamente es eso, vale. Modo traidor, supuestamente. Así que ya sabéis, nos pueden reventar la vida facilísimamente. Vale, a ver si encontramos algo. No, ¿verdad? Soy un pringao, colega. ¡Soy un pringao! ¡Ay! ¡Me dan con la puerta a las narices, tío! ¡Abre la puerta! Necesito la pistola, pero máximo ya, ¿eh? Necesito la pistola porque veréis vosotros como el traidor viene a por mí. De hecho, el hombrecillo este, F, ¿no? El hombrecillo este, F. ¡Abre rápido! Tengo miedo. ¡No mate! ¡No mate! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! Vale, vale, vale. Ojo, ojo. Cuidado, 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 cuidado. Vale. Vale, es Piggy normal, ¿no? Vale, perfecto. ¡Es Piggy normal! ¡Pero viene a por mí! ¡Colega, déjame en paz! Vale, llave verde, llave verde, llave verde. ¿Qué tienes? Ah, vale, llave verde. Me ha asustado un montón, colega. Eso, la llave inglesa y el martillo se me parecen siempre al cuchillo y me dan muy mal rollo. ¡Ah, ah, ah! ¡Aléjate, aléjate, aléjate! ¡Señor monstruoso! ¿Pero qué tiene? ¡Ah, wey, qué bonito! ¡Uy, uy, uy, uy! ¡Ay, yo no había entrado a la parte de aquí abajo! ¡No me persigas, tío! ¡No me persigas, tío! ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Corre, corre, corre! Vale, ¿pero van a abrir la puerta o qué pasa? ¡Oh, oh, oh! ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido? ¿Quién ha sido, tío? ¡Lo acabo de oír! ¡Ay! ¡Tengo miedo, tío! ¡Quiero escapar de aquí! ¡No soy, dice! No, no, no me fío de ti, colega. Vale, han abierto la puerta, así que se llevan a la Piggy. Vale, 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 vale. ¡Uf! Al menos tenemos más espacio aquí para poder vivir, chavales. A ver, a ver si ahora... ¿Os imagináis que de repente está aquí? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡Hala, hala, hala! ¡Que no lo matan! ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Que no lo matan! ¡Mira! ¡Qué fuerte! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué fuerte, colega! ¡Mira! ¡Tío! ¡Qué fuerte, BNF, comentarios Piggy de la Verna, colega! Vale, creo que la... La pistola está o aquí a la izquierda o ahí a la izquierda. La verdad es que no lo sé. Quiero agarrar la pistola. Va, 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 va. ¡Tengo segundos, chavales! ¡Abre rápido, tío! ¡Quiero la pistola, colega! ¡Rápido! ¡No, no, 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 no! Esto es aleatorio, chavales. Esto es aleatorio. Pistola, 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 pistola. Aquí, 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 aquí. ¡Déjamela, déjamela! ¡La tengo! ¡La tengo, la tengo! Vale, y tengo la munición. ¡Y tengo la munición! ¡Vale! ¡Tengo la pistola y la munición, chavales! ¡Que se atreva! ¡Ojo! ¡Que se atreva a venir a por mí, chavales! ¡Que se atreva a venir a por mí! ¡Porque le reviento el hígado, chavales! ¡Cuidado con Piggy, cuidado con Piggy, cuidado con Piggy! ¡Vale! ¡Ojo! ¡Abran la puerta ahí! ¡Abran la puerta, por favor, eh! ¡Por favor, por favor! ¡Quieto, quieto, quieto, quieto! ¡Abran la puerta! ¡Abran la puerta! ¡No se hagan derrogar, por favor! ¡Ahí, ahí, ahí, ahí! ¡Ale abierto, ale abierto! ¡Ese jijiji no me ha gustado nada, tío! ¡Ese jijiji no me ha gustado nada! ¡Mirad! ¡Ese! ¡Uuuuh, chaval! Voy a intentar irme donde hay mucha gente para que el... ¡Oh! ¡La Piggy! ¡Ah, se ha pegado! ¡Se ha ido para atrás! ¡Hala, se ha buggeado! Para que el traidor saque el cuchillo y a ver si le puedo ver... Mmm... No sé, Roby... ¡No, no, 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 no! Yo no soy yo, yo no soy yo... ¡Uf! Demasiado cerca, chavales, eh, demasiado cerca. Vale, de momento no lo están sacando. El traidor es un poco tímido. Yo no pienso meterme en el sitio ese, colega. Eso es la muerte más absoluta. ¡Vamos, traidor! ¡No seas tímido! ¡Mata a alguien! ¡Ay, que se acerca este tío! Tío, no ha matado a nadie. Pero han salido todos del pasillo este en el que solamente cabe una persona. Y no ha matado a nadie. ¿Pero por qué? El hombre lag le llamaban, eh. El hombre lag le decían a este señor. Miradle. El hombre lag. Y ya está, se fue. Me está persiguiendo una chica. Me he hecho aquí a ver si me persigue alguien. Ojo, 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 ojo. Me voy por acá, por acá, por acá. ¡Uuuuh! ¿Pero qué dejas que haces, tío? ¡Ay! ¡Noooo! ¿Pero por qué, brother? ¡Pero eso es focus increíble, tío! Modo de infección. Vamos a ver cuánto... ¡Uuuuh! He agarrado una llave por fin, colega. Increíble. Vale, ahora tenemos que ir a la parte de la izquierda. ¡Ya me voy a ver, ya 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 me voy a Se nos llena de payasos y un policía Tenemos dos payasos y un policía Ay, 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 no Otro payaso, tío Otro payaso Oye, por cierto, hola What? Ah, se me ha puesto la skin Del capítulo 2 Ah, que fuerte No sabía que se podían Intercambiar en el modo Este, no tenía ni idea, tío Ah, pues mola, vale, falta alguien Falta alguien, falta alguien, vale De hecho, claro, este es el capítulo 2 Ah, claro, yo me puse ¿Cómo se llamaba ese personaje? No me acuerdo, tío ¿Cómo se llamaba? No lo recuerdo, ¿cómo era? Alguien que me lo recuerde en comentarios, porfa Bueno, chicos, espero que os haya gustado Muchos vídeos, ya sabéis, tenéis que reventar el botón de me gusta Si no queréis que el payaso de East Pennywhite Vaya por vosotros, chicos, tenéis que ponerme en comentarios Vuestros mapas para que los traiga Próximamente a la serie Recuerda también ponerme en comentarios la nota del 1 al 10 1 no te ha gustado nada, 10 te ha gustado muchísimo Suscribirte si ha llegado un nuevo para no perderte ningún vídeo más Un abrazo enorme y nos vemos en los siguientes vídeos, chicos ¡Adiós! Chau! 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 Chau!